El presidente de Ecuador, Rafael Correa, considera que el nuevo gobierno ucraniano es ilegítimo y no está dispuesto a reconocerlo. Nosotros solo vamos a hablar con un gobierno legítimo, vamos a reconocer a un gobierno fruto de la voluntad del pueblo ucraniano, no fruto de un golpe de estado ni fruto de cuestiones transfugas, expresó el líder ecuatoriano durante su informe semanal. A juicio de Correa, Ucrania debe celebrar nuevas elecciones para contar con Ecuador como un interlocutor válido. El gobierno actual es fruto de un mecanismo tortuoso y enseguida apoyado por las potencias occidentales con el doble discurso que les caracteriza, expresó. De este modo el líder del país andino explicó la razón por la cual Ecuador se abstuvo en la votación de la Asamblea General de la ONU que el pasado jueves aprobó una resolución no vinculante antirrusa, contra la unión de Crimea a Rusia. La resolución presentada por Crania y apoyada por las potencias occidentales obtuvo 100 votos a favor, 11 en contra y 58 abstenciones. El embajador ruso ante las Naciones Unidas, Vitaly Churkin, consideró que la votación en la Asamblea General de la ONU sobre la unión de Crimea a Rusia demostró que no se puede hablar de un aislamiento de Rusia.